Bienvenidos a Max Estrenos. El día de hoy les traigo algo muy especial. Si crees que has visto todo lo que Netflix tiene para ofrecer, piénsalo de nuevo. En el video de hoy vamos a explorar 10 series súper subestimadas en Netflix que necesitas ver. Sabemos que el catálogo de Netflix es inmenso y, a veces, es fácil pasar por alto joyas ocultas. Por eso he reunido una lista de series que quizás no hayas notado pero que definitivamente merecen tu atención. Desde thrillers intensos hasta comedias que te harán reír a carcajadas, estas series están llenas de sorpresas y momentos inolvidables. Así que prepárate para descubrir algunas de las mejores series que podrías estar perdiéndote. Y antes de sumergirnos en la lista, no olvides darle un me gusta al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. En el número 10 tenemos Godless, una miniserie de 7 cartes ambientada en 1884 y disponible en Netflix. Este western cautivador se centra en la historia de Labelle, un pequeño pueblo en Nuevo México que queda casi exclusivamente bajo el control de mujeres tras un trágico accidente minero que mata a la mayoría de los hombres del lugar. La serie sigue a Frank Griffin, un despiadado forajido con un rastro de sangre, que está en busca de su antiguo socio, Roy Goode, después de que un robo de tren salga mal. La trama combina un elenco impresionante y una cinematografía asombrosa para capturar el duro y fascinante espíritu del Viejo Oeste. La narrativa se desarrolla lentamente, pero la tensión aumenta constantemente, culminando en un enfrentamiento épico entre Griffin y Goode. La serie ofrece una exploración profunda de temas como la justicia y la supervivencia, y cada momento está cargado de emoción, haciendo de Godless una experiencia cinematográfica inolvidable. En el número 9 está The Fall, una serie británica que se emitió de 2013 a 2016 y está disponible en Netflix en muchas regiones. Este drama criminal sigue a Paul Spector, interpretado por Jamie Durnan, un hombre aparentemente encantador con un lado oscuro. Es un asesino en serie que se especializa en mujeres que viven solas. Gillian Anderson interpreta a Stella Gibson, una detective superintendente encargada de atrapar a Spector. La serie explora la investigación de Gibson mientras desentraña la mente perturbada de Spector, revelando la crudeza del crimen y el impacto en las víctimas. Con una narrativa tensa y un ritmo pausado, The Fall mantiene a los espectadores intrigados con sus giros inesperados y la complejidad de sus personajes. La serie profundiza en temas de psicología criminal y justicia, proporcionando una perspectiva única sobre la caza de un criminal metódico y su interacción con la ley. En el número 8 tenemos Warrior, una serie llena de acción que se desarrolla en las calles de Chinatown en San Francisco durante finales del siglo XIX. Aunque inicialmente fue cancelada por Max después de la tercera temporada, Netflix la recuperó y lanzó todas las temporadas en febrero de 2024. La trama sigue a Asam, un prodigio de las artes marciales que se convierte en un asesino a sueldo para una poderosa familia criminal en medio de violentas guerras de bandas. Basada en los escritos de Bruce Lee, la serie presenta un elenco mayoritariamente asiático y combina elementos históricos con una narrativa vibrante llena de acción y artes marciales. Warrior explora la lucha por el poder y la supervivencia en una época de gran agitación social, mezclando crimen, misterio y artes marciales. Los fanáticos están ansiosos por la cuarta temporada, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. En el número 7 está American Bundle, una serie original de Netflix que ofrece una sátira hilarante del género The True Crime. Emitida de 2017 a 2018, sigue a dos estudiantes de secundaria, Peter y Sam, que se embarcan en la investigación de bromas escandalosas en su escuela. La primera temporada se centra en el misterio de grafitis en 27 coches, lo que lleva a la pregunta de si Dylan, un conocido bromista, es realmente el culpable. Con un enfoque satírico afilado, la serie no solo se burla del género, sino que también desarrolla una narrativa convincente y bien construida. El elenco mayoritariamente joven ofrece actuaciones auténticas que hacen que te involucres en la historia, incluso cuando se enfrentan a situaciones absurdas. American Bundle combina humor y reflexión para ofrecer una visión crítica sobre la justicia, los estereotipos y las percepciones preconcebidas, convirtiéndola en una opción única para los amantes del true crime. En el número 6 está The Kaminsky Method, una comedia dramática creada por Chuck Lorre que se emitió de 2018 a 1221. La serie protagonizada por Michael Douglas como Sandy Kaminsky, un ex actor que ahora trabaja como entrenador de actuación, y Alan Arkin como su mejor amigo y agente Norman Nulander, mezcla humor con temas profundos como el envejecimiento, la amistad y la pérdida. La serie explora las complejidades de la vida en la tercera edad con agudeza y ternura, mostrando cómo Kaminsky y Nulander enfrentan los desafíos y cambios en sus vidas. El guión es ingenioso y las actuaciones de Douglas y Arkin aportan una mezcla perfecta de comedia y drama. Con un total de 22 episodios distribuidos en tres temporadas, The Kaminsky Method ofrece una visión conmovedora y divertida de la vida en sus etapas finales, destacándose por su capacidad para mezclar momentos cómicos con reflexiones profundas. En el número 5 está Beef, una comedia negra que sigue a dos extraños, Danny y Amy, quienes se ven envueltos en una amarga disputa tras un incidente de ira en la carretera. Amy es una exitosa emprendedora, mientras que Danny es un contratista que enfrenta dificultades. Lo que comienza como una pequeña discusión en un estacionamiento se transforma rápidamente en una obsesión que lleva a un caos creciente, humor y tensión, mientras ambos lidian con sus propias frustraciones y problemas personales. La serie explora la interacción entre sus dos protagonistas en el contexto de la cultura asiático-americana, ofreciendo una mezcla única de comedia y drama. Las actuaciones destacadas de Steven Yeun y Ali Wong, junto con un guión rápido e ingenioso, convierten a Beef en una serie intrigante y entretenida, ideal para una maratón y proporciona una visión única sobre la conflictiva relación entre los personajes. En el número 4 está Alice in Borderland, una serie japonesa emocionante que se emitió de 2020 a 2022. La serie sigue a Arisu, un entusiasta de los videojuegos, y a sus amigos que se encuentran en un Tokio desierto después de un extraño evento. En este nuevo entorno deben enfrentarse a pruebas físicas y mentales extremas representadas por cartas de juego, donde perder significa muerte por láser. Arisu se une a Usagi, una hábil escaladora de montañas, para enfrentar estos peligrosos desafíos. La serie es conocida por sus juegos creativos y palpitantes, impresionantes escenas de acción y arcos de personajes cautivadores. Alice in Borderland mantiene a los espectadores en vilo con su narrativa llena de giros y sorpresas y su estilo visual único. La tercera temporada de la serie está oficialmente en producción y podría lanzarse a finales de 2024 o en 2025, aumentando la expectativa entre los fans. En el número 3 está Mindhunter, un thriller psicológico que se transmitió de 2017 a 2019. La serie sigue a los agentes del FBI Holden Ford y Bill Tench, junto con la psicóloga Wendy Carr, mientras entrevistan a asesinos en serie infames para entender lo que impulsa sus horribles crímenes. Basada en hechos reales, la serie presenta conversaciones inquietantes con criminales como Edmund Kemper y Richard Speck y explora la evolución de la psicología criminal y su impacto en la investigación de crímenes. Mindhunter va más allá de narrar una historia de crimen, adentrándose en la dinámica y el desarrollo de técnicas de perfilación criminal. Aunque la serie fue cancelada, sigue siendo altamente valorada por su escritura inteligente, interpretaciones fuertes y su exploración profunda del comportamiento criminal. En el número 2 está Archive 81, una serie de horror sobrenatural original de Netflix de 2022. La trama sigue a Dan Turner, un archivista de películas contratado para restaurar unas cintas dañadas. A medida que trabaja en el proyecto, descubre una misteriosa historia sobre Melody Pendras, un estudiante de posgrado que vivió en un edificio de apartamentos inquietante. Las cintas revelan secretos oscuros vinculados a un culto peligroso y eventos extraños. Cuanto más profundiza Dan en la restauración, más se adentra en el mismo mundo perturbador que Melody estaba tratando de explorar. La serie combina asustos repentinos con misterios de cultos y momentos inquietantes, manteniéndote atrapado con su atmósfera escalofriante y su intrincada narrativa. A pesar de que la trama puede parecer extravagante, la tensión y las actuaciones mantienen la serie como una excelente opción para los fanáticos del horror. En el número 1 tenemos Fisk, una comedia australiana aguda y brillante que debutó en Netflix en 2021. La serie sigue a Helen Tudor Fisk, una abogada de contratos que, tras un divorcio complicado y una caída en su carrera, se muda a Melbourne. Allí consigue un trabajo en una firma de abogados pequeña y peculiar que se especializa en testamentos y herencias. La actitud directa y el humor seco de Helen llevan a situaciones hilarantes con sus colegas y clientes excéntricos. Fisk combina ingenio agudo con un estilo de humor auténtico y accesible, ofreciendo una visión fresca y divertida de la vida en un entorno profesional. Protagonizada por Kitty Flanagan, la serie destaca por su autenticidad y frescura y es una joya escondida para quienes buscan algo diferente y refrescante. Y así concluimos otro emocionante capítulo juntos. Aprecio mucho que hayas dedicado tiempo a disfrutar de nuestro contenido sobre películas y series. Si te encantó lo que compartimos hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de futuros videos. Estamos comprometidos a llevarte más entretenimiento, análisis y diversión relacionada con el mundo del cine y las series. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!